Demoramos esta vez en que llegue a destino, fueron dos meses, pero bueno, cuando leímos el resultado fue maravilloso porque son 51 toneladas de materiales que no van a la basura. Y no es solamente pensar en nuestro relleno sanitario, sino en lo que eso significa para la Fundación Garraham y en lo que se convierte económicamente, porque tenemos que saber que para nosotros es algo que ya no usamos más, pero para el Garraham es venderlo y saber que ese dinero se convierte en salud. Así que la verdad que felices de haber cerrado un año tan lindo, con tanta carga de material, y sobre todo sabiendo que siempre hay uno más que se suma y se contagia de estas acciones. Por otro lado, también pueden encontrar el corazón que se encuentra allí en la Plaza de Bomberos para depositar las tapitas de plástico. Sí, impresionante cómo va la gente. Yo siempre digo que tengo espías ahí que sacan fotos y enganchan esos momentos justos donde la gente está depositándolo. El orificio es del tamaño de las tapitas y hay gente que pasa, pero, ratos muy largos y en su mayoría con chicos. Así que es muy lindo saber que tienen la posibilidad de ir a la hora que quieran. Es una plaza. Y llenar ese corazón solidario que yo siempre digo, ese corazón late con cada una de las tapitas que la gente deposita. ¿Cuáles son los proyectos que continúan para el año? Estamos organizando la juntada ahora, la primera del año, que va a ser en marzo. Vamos a tener cuatro al año en momentos estratégicos porque en realidad la tercera coincide con el cierre de los interbandos, que es donde más los chicos juntan tapitas para que no me queden en el patio de casa. Y la última del año, que es el cierre del ciclo lectivo. Y en realidad invitando siempre que durante el año todos juntemos papel, tapitas, llaves de bronce, placas radiográficas, latas de aluminio, CDs, DVDs, que son elementos que si ya no usamos más no son parte de la basura y que cada uno puede tener un rincón en su oficina o en su casa para poder guardarlo. Y este año, como regalo, digamos, porque es un mimo al alma, vamos a organizar en la juntada de septiembre la invitación de los referentes del resto del país que van a venir acá a Ushuaia. Así que, bueno, la verdad que armándolo de una manera diferente a esa para recibirlos a ellos.